¡Pájaro! ¡Me gusta! ¡Idea! ¡Pájaro, vuela! ¡Oh! ¡Vuela, pájaro, vuela! ¡Oh! ¡Wow! ¡Un pájaro! ¡Hay una sorpresa para mí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Pájaro, bomba! ¡Wow! ¡Genial! ¡Toc, toc! ¿Quién vive en esta casa? ¡Hurra, hurra! ¡Hay una sorpresa para mí! ¡Ven! ¡Oh! ¡Es un auto de juguete de Angry Birds! ¡Wow! ¡El auto se atascó! ¡Oh! ¡Hurra! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¡Una piscina! ¡Una piscina! ¡Una piscina! ¡Uno, dos, tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Buen trabajo! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Hurra! ¡Encontré algo! ¡Es una sorpresa! ¿Qué hay adentro? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Algo anda mal! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tres! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Un huevo sorpresa! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué hay dentro? ¡Wow! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Oh! ¡Babam! ¡Genial, genial! ¡Hurraaa! ¡Hurraaa! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Uah! ¡Hurraaa! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!